Estoy saliendo de TVN súper tarde y en este lugar de noche hay muchos cuentos de terror, así que me van a acompañar hasta que llegue al camerino. No hay nadie. Y se escuchan cosas moviéndose todo el tiempo. No hay nadie. Pasos. Lo bueno es que las luces están prendidas, pero luego uno encuentra estas cosas. Uno se quiere morir. Aquí viene la parte más difícil. No, ma. O sea, ¿por qué? No, ma. No, ma.